Ya un poco el contexto, le quisiera preguntar a Ricardo Díazotti, ¿qué sentís, Ricardo, cuando, bueno, por ejemplo, Andrea del Boca se refiere a vos como un denunciador serial? No, la verdad que estoy totalmente asintomático, o sea, después de 23 años de toda esta historia, la verdad que no escucho ni tomo en serio ese tipo de declaraciones. Entonces, básicamente yo lo único que me dediqué fue a defenderme de todos los ataques que he recibido y en algunas situaciones me vi en la necesidad de contraatacar con juicios como para poder proteger a mi propia persona, ¿no? Pero a mí se me ha denunciado desde el principio, tanto por violencia, secuestros, amenazas, abuso, en todos di parte a la justicia, confíe en la justicia, ustedes son conscientes que yo no salgo a los medios, no salgo a aclarar, porque mi verdad la presento en la justicia y siempre salí sobreseguido. Así que, que me vengan a decir eso por dos o tres juicios que yo inicié, ya te digo, como estrategia para, como una contradefensa mía, por lo que me estaban, por lo que se me estaba acusando, pero no tiene sentido perder, creo que tienen preguntas más importantes que hacerme que hablar sobre este tema. Ahora, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, Claudia, y desde ya muchas gracias por haber aceptado salir al aire. A ver... ¿Cómo estás, Claudia? Bien, vos sabés que, lo sabés, porque tenemos una amiga en común, la voy a nombrar porque ella te adora, que es Manuela Bravo, y yo sé muchas cosas de tu padecimiento durante todos estos años. La pregunta es, no sé si la podrás contestar, pero ¿por qué crees vos que hay tanta saña en contra tuya? Porque digo, vos lo único que quisiste en todo este tiempo es cumplir con tu rol de padre, no te dejaron. Digo, ¿por qué? Muchas parejas se separan, muchas parejas tienen problemas, pero digo, ¿en algún momento llegan a un acuerdo? ¿Por qué tanta cosa en tu contra? Claudia, la verdad es que a veces trato de encontrar una explicación y no la encuentro. Yo simplemente quise ser un padre presente, y luché por eso, para ser un padre presente, porque es un derecho de mi hija, es un derecho mío también, por supuesto, y aparte es lo que correspondía. Claudia, yo soy una persona que me crié en una familia, Tana, y así como lo hizo Andrea, entonces valoramos la familia y sabemos lo que significa eso, y simplemente quería que mi hija tuviera a su padre, a su padre y a toda su familia paterna presente, y que crezca con esos vínculos, con esos valores. Entonces, no entiendo por qué siempre se intentó negármelo, y se hizo todo lo posible para lograrlo, y lo lograron, ¿no? Lamentablemente, creo que acá la gran víctima de todo no soy yo, sino es mi hija. Mi hija se quedó sin un padre, se quedó sin toda una familia que la adoraba, tíos, primos, tías, abuelos, hasta una hermana tiene, que ni siquiera conoce. La privaron de todo eso, y creo que nunca fue la familia de ellos o mi familia. Ana se merecía tener las dos familias en su vida, y crecer con las dos familias. Y no sé por qué se empecinaron en que no tenía que ser así, pero esto fue ya antes de nacer Ana, la decisión fue tomada antes de nacer Ana. A mí se me cortó todo vínculo y conexión e información antes de que naciera Ana. De casualidad la pude ver el día de nacimiento, y después tardé cuatro meses para volver a verla. Y gracias a un juez de familia, al cual me presenté, le dije, yo soy el padre de esta chica, y que nació tal día, la quiero reconocer y quiero estar presente en su vida. Y él me ayudó a reconocerla y estar presente en su vida. Pero después, a partir de ahí, fue una lucha permanente. Y la verdad es que hay veces que hay actitudes de padres o madres con respecto a sus hijos que no entendemos. No sabemos por qué, porque si privilegiamos el bienestar de nuestros hijos, no tendrían que existir ese tipo de situaciones. Pero parece ser que algunas personas privilegian otros objetivos en la vida, y usan a los hijos para lograrlos. ¿Cuáles son esos objetivos, Ricardo? No sé, la verdad es que no sé, porque yo no soy así, ni los tengo ni se me pasan por la mente. Pero, o sea, si bien este caso tuvo un impacto mediático, pero hay millones de casos así. No es el único, no es la única madre o padre que sufre de esa necesidad de alienar al otro padre o madre del hijo, y apartarlo, y borrarlo. No es la primera vez, hay montones de casos. Te dijeron un montón de cosas sobre vos, algunas muy graves. ¿Por qué guardaste silencio durante tanto tiempo? Primero por respeto a mi hija, porque yo no estaba, la verdad que no estaba nunca, estuve a favor de la mediatización, de toda esta dramatización que se hizo, y de la invención de tantas denuncias y cosas en mi contra que no eran reales. Y entonces yo no iba a promoverle el mismo tipo de mediatización con mis respuestas. Mis respuestas fueron dadas siempre a la justicia. Y siempre me puse derecho, a partir del primer día de la denuncia, siempre estuve derecho, y siempre me hice cargo de todo. Y te puedo asegurar que fue todo un peregrinaje de veintipico de años muy lamentable, porque no se lo recomiendo a nadie atravesarlo, porque son juicios, abogados, peritos, etc. Ahora, Ricardo... Pero me pareció, perdóname, me pareció que mi hija se lo merecía, porque tenía sus derechos, y entonces luché hasta que no pude luchar más. Pero lamentablemente fue así, no sé la explicación. Perdón, Ricardo, mi pregunta tiene que ver con esto que acabas de decir. ¿Vos ya te das por vencido, o pensás seguir luchando por, en algún momento, poder tener un vínculo con tu hija? Mirá, Ana es una mujer. Ana va a cumplir veintitrés años. Yo no veo a Ana... La última vez que la vi fue cuando cumplió nueve años. Después nos cruzamos una vez más, cuando ella tenía catorce, pero nuestro vínculo se cortó cuando ella tenía nueve años. Claro. O sea que todo lo que ella tiene en su cabecita es a partir de los nueve años para acá, y fue una sola campana. Ella no convivió, no tuvo vínculo conmigo, no tuvo conexión conmigo, no tuvo diálogo conmigo, ni con nadie de mi familia. Todo lo que ella cree conocer y cree que es verdad, lo escuchó de su familia. Y Susana, Ricardo, en toda esta historia que es profundísima, que tiene que ver con cuestiones muy sensibles a nivel familiar, digo, Susana Jiménez, ¿por qué la denunciaste a ella? Pero espera, perdóname, Diego, ¿no era? Sí. Perdóname, pero quiero terminar de responder a la pregunta que me hizo Karina. Ana ya es una mujer. Yo soy su padre y voy a ser su padre toda mi vida. Por más que se saque mi apellido o que no se lo saque, no importa, yo me siento su padre y voy a ser su padre toda su vida y toda mi vida. Pero depende de ella. Ya es una mujer, yo no le puedo exigir que tenga un vínculo conmigo. Ojalá algún día pueda correr el velo que le tapa la visión y buscar un poquito más allá de lo que le contaron durante estos últimos 12 años y que le dio el resultado que le dio en la demanda de falsos recuerdos implantados. Ustedes saben muy bien lo que son falsos recuerdos implantados. Bueno, ojalá ella busque su propia verdad algún día y yo voy a estar acá presente, siempre dispuesto a tener un vínculo con ella, un contacto y si la puedo ayudar a aclarar determinadas dudas en su vida y a poder seguir creciendo, viviendo la vida en su plenitud. Clarísimo. Ricardo, perdóname que... Perdóname, Diego. No, está bien que cierres el concepto. La verdad que nosotros, cada vez que tocamos el tema, tratamos de evitar lo que tiene que ver con tu hija. Me parece importante focalizar en vos, ¿no? En base a esto que estás diciendo. Sobre todo porque, bueno, en su momento ella era menor, ¿no? Eso se ha reconstruido y la verdad que es un tema delicado a nivel legal. Tiene que ver con el derecho a la intimidad y sobre todo una menor. Por eso es que te corro de ese tema, pero me interesa saber, digamos, cómo te sentís vos, ¿no? Porque lejos de poner un punto y aparte a esta historia, has decidido salir, no sé cómo decirlo, digo, a limpiar tu honor, a limpiar tu imagen, a contar tu verdad. Y demandaste no solo a Andrea, sino también a Susana Jiménez, ¿no? Y a Telefón, ¿no? Te digo, lo que generó eso fue que se hable aún más del tema, ¿no? Quizá en contra de lo que vos decías, salvo que lo que vos quieras es que se hable. No, bueno, primero creo que es un poco, era un poco el tiempo de salir a que la gente sepa mi verdad, o la verdad, porque la realidad es que lo que yo te digo está todo probado en la justicia, tengo pruebas de todo, tengo sobreseguimientos en todas las causas, y eso lo logré a través de presentar todas las pruebas necesarias para lograrlo. Acá, esto fue una relación totalmente judicializada, por lo tanto, hay pruebas desde el día uno, desde peritos, acompañantes, defensores de menores, asistentes sociales, test psicológicos hechos por... A ver, para que te des una idea, yo la dejé de ver a esta nena cuando cumplió nueve años, seguí luchando, y a los seis meses de esa fecha, que ya casi diez años de Ana, Ana, los médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia le hicieron un test psicológico importante, a full, y nunca salió nada ahí, y después vienen diez años más tarde con esta invención de una denuncia de abuso. Ricardo, perdona que te interrumpa, pero tenemos un inconveniente muy grande, y es que queremos conversar con vos, por supuesto que es así, pero tampoco podemos referirnos a la menor, no podemos mencionarla, ¿entendés? Vos no podés mencionarla, pero yo sí puedo mencionarla por mi hija. Sí, pero no... A ver, es muy difícil el tema este, porque es muy difícil charlar con vos de este conflicto que te tiene enfrentado a la mamá, sin mencionarla, pero digamos, se nos está volviendo muy difícil. Acá estamos con los compañeros mirándonos, porque realmente también se nos puede presentar un problema a nosotros. Ya lo hemos contado, es un caso cerrado, digo, la idea es ir para adelante, digo, porque vos lejos de ponerle un punto, es lo que yo decía, ¿no? ¿No? Decidiste seguir adelante con nuevas demandas, ¿no? Digo, ¿qué te moviliza a hacer eso? Me moviliza que, primero, que yo tengo una vida, y tanto mis actividades sociales, como familiares, como profesionales, están basadas también en gran parte en quién soy yo, en mi persona, en mi honor. Acá a mí se me ha afectado, se me viene afectando en ese aspecto durante los últimos 23 años, y me ha generado un montón de problemas. Pero al mismo tiempo yo tengo otra hija, que es muy chiquita y que va al colegio, y que tiene compañeritos, y que hay padres de compañeros, y que yo voy al colegio y me enfrento con todo ese núcleo de gente hermosa. Hermosa, realmente. ¿Quién es Ricardo Biasotti? Si pudieras, digo, para contarle a la gente, porque hasta acá se ha contado otra historia. ¿Quién es Ricardo Biasotti? Bueno, Ricardo Biasotti es una persona como vos, un trabajador, un tipo honesto, un tipo familiero, y que no pretende nada de la vida mediática, más allá de dejar en claro que todo lo que se dijo y de lo que se me acusó no fue cierto, y que mi hija, tanto, mis dos hijas pueden estar tranquilas de que su padre es una persona correcta. Yo no busco, soy un tipo normal, común, no tengo nada extraño. Nada que me puedo haber equivocado varias veces en mi vida, como todos nos equivocamos, pero soy una persona normal, Diego. No hay nada, no oculto nada. La gente que me conoce, tal y quien soy, una persona que no oculta absolutamente nada. Ricardo, te agradecemos muchísimo esta comunicación, este tiempo que nos brindaste, y bueno, y lamentamos este enfrentamiento eterno, pero bueno, las vidas es así, y hay tantas otras personas que atraviesan situaciones similares, es muy lamentable, pero es así. Ricardo, un cariño, gracias. Karina, te voy a hacer una aclaración, ¿te puedo hacer una aclaración? Dale. Un minuto. Ustedes saben, son todos conscientes de la denuncia de abuso, salió el sobresedimiento, el sobresedimiento salió por inexistencia de delito, y quede claro, fue inexistencia de delito. Ustedes también comentaron sobre el juicio al abogado de la otra parte, ese juicio en el cual él salió sobreseído, salió sobreseído porque en la justicia argentina existe un principio jurídico que es, en caso de duda, pro el denunciado. Ajá. Entonces, acá, por duda, porque esas cosas son difíciles de probar, este, por duda, salió sobreseído, no porque se ha ido sobreseído. Perfecto. Gracias.